Dale Laucha, vení a hacer el asado. ¡Dame arriba! No, acá abajo. Ahí voy, huevón. Comunidad Como Andan los está esperando. Ya tengo el fuego prendido y estamos listos para preparar la receta de hoy. Estuvimos prestando atención a todos sus comentarios y muchos nos andan pidiendo que hagamos algo distinto a la parrilla. Por eso hoy me tomo el atrevimiento de extender una frase del Martín Fierro. Porque no solo todo bicho que camina va a parar al asador, sino también el que nada. Mirá lo que tengo acá. Un pescado bien tradicional de nuestro mar argentino, pero que también anda desde el sur de México, los compadres cabrones, hasta el Golfo de San Matías. La corvina rubia. Bien conocida por cualquier pescador y una delicia a la hora de comerla a la parrilla. ¿Vamos arrancando? ¡Ale! Cuando elijan la corvina tengan muy en cuenta el aroma, que las escamas estén bien brillantes y los ojos bien abiertos y saltones. Si piensan que no se van a dar mania, pídenle al pescadero que se las abre y se las limpie. Pero si no, ahora les vamos a mostrar cómo se hace. Primero le sacamos la cabeza con un corte atrás de las aletas y va de un lado y del otro. Después le hacemos un corte por la panza y le sacamos las tripas. Ahí está. Bien fácil. El paso siguiente es limpiarlo en un balde de agua. Todo el exceso que tenía. Si alguno se pregunta las escamas, no se las sacamos. ¿Por qué? Porque esto va a ir a la parrilla. Las escamas, al igual que la grasa en la carne de cerdo o de vaca, sirven como sostén para el calor, para que la carne no se queme. Ahora vamos a sacar los dos filets. ¿Vieron esto? Que acá tiene aletas en el medio. Bueno, acá está el espinazo. Entonces tiene que cortar por encima de ese. Ahí. Todo por encima, por el lado del lomo, que es la parte de arriba. Ahí está. Acá tenemos el primero. Vamos con el segundo. Ahí está. Tenemos los dos filets y todo lo que queda acá es el espinazo. Lo terminamos sacándole las últimas espinas que quedaron. Estas que venían de la panza. Ahí va. ¿Ves? Todas las que quedaron acá. Y van a ver que si tocan, van a sentir tres o cuatro espinas acá. La forma más fácil de sacarlas es hacer un pequeño corte en B. Por un lado, por el otro, sin llegar al fondo. Y con la mano las van sacando. Bueno, estas ya están listas para tirarlas a la parrilla. Pero antes, voy a hacer un poquito de orden. Espérenme ahí, eh. ¿Se pensaron que era solo esto? Olvidate, no soy tan laucha. Acá tenemos otra corvina de alrededor de dos kilos. A diferencia de este que le hicimos filet, ahí está. La abrimos por el medio, le sacamos las tripas. Esta es la forma más tradicional de cocinar la corvina. Y más fácil de hacer. La única diferencia es que tiene todas las espinas. Así que tienen que tener mucho cuidado cuando la coman. Ahora sí, estamos listos. Vamos a la parrilla a cocinar todo. Un consejo para que no se pegue el pescado. Agarren un bollito, llenenlo de aceite y pásenlo por la parrilla. Lo tenemos que meter del lado de las escamas para que se cocine. Bien lento, a fuego medio-bajo. Alrededor de 10 segundos de calor en la mano. Así. Pero tengan cuidado. Que no se pase, porque si el pescado está seco, no es rico. El toque especial que le vamos a dar a la receta de hoy. Le vamos a poner una manteca de provenzal. Simplemente chorrito de aceite, perejil, ajo y manteca. Le ponemos todo por encima. Bien glotones, bien glotones. Hasta llenarlo. Y a esto después le ponemos un papel metalizado por encima para que se termine de hacer bien rico y bien ahumado. Esto no se da vuelta. Se cocina todo del lado de las escamas. La corvina entera se hace en alrededor de media hora a 40 minutos como mucho. Y los filets, nada, 15 minutos, 20, ya salen. Rapidísimo. Qué cuchillo ni cuchillo. Esto se deshace. Justo de limón. Justo de provenzal. Espectacular. Esta es una de las primeras veces que hago pescado a la parrilla. Qué les pareció? Salió rico? Si lo van a probar, ponganle me gusta al video Méntale el gancho, dale La semana que viene Vamos a estar haciendo un capítulo especial Y los primeros 5 que en los comentarios Adivinen que vamos a estar festejando Van a ser nombrados y felicitados por mi Así que sean rápidos Y piensen, ya nos vamos Pero como siempre les recuerdo, suscríbanse al canal Para apoyar esta locura Y si quieren ser parte de esta comunidad No dejen de pasar por nuestro Facebook Y por nuestro Twitter Nos vemos la semana que viene Salud, abrazo de fuego